bienvenidos a un nuevo vídeo corto aquí en sonidos virtuales pero anunciándote de herramientas gratuitas algunas de forma vitalicia y otras por tiempo limitado y es el caso de ese plugin de la gente de tubi playet tubi reverberate que está totalmente gratis pero por tiempo limitado específicamente hasta el 6 de este mes de junio así que te dejo enlace en la descripción para que vayas y lo adquieras totalmente gratis para hacerte con él tendrás que hacer uso de un cupón de descuento porque el precio habitual del mismo es de 22 dólares pero en el momento de hacer la compra te va a pedir un cupón simplemente agrega el que ves en pantalla redjun24 y el precio se irá entonces a 0 dólares así de sencillo utilizando ese cupón que ves en pantalla el precio habitual de ese plugin se irá a 0 dólares pero solamente hasta el 6 de este mes de junio que estará totalmente gratis un increíble plugin de river de la cual les compartí ya la revisión en mi otro canal así que el enlace te lo dejo en la descripción y una tarjetita por aquí para que vayas la chequees y lo veas en acción y experimentes el poder que tienes de herramienta totalmente gratis para ti el link en la descripción así que corre por él yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si así lo es dale like al vídeo coméntalo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado recuerda que eso lo vistes en sonidos virtuales pro donde la magia de la música comienza y y y y y y y y